Porque a mí me gustaba mucho Trabajando y haciendo vídeos Después Me he introducido en Twitch, hermano Para distraer Para después perder cuentas Que nadie me la puede devolver Ya demasiado En lo que me costó Demasiado ¿Qué queréis saber? Lo que me costó, gente Si ya me estáis viendo, joder Me lo compré todo, tío Aquí nadie me lo ha pagado No os estoy echando en cara A mí nadie me lo ha pagado Me lo he pagado yo Me he esperado al momento A comprármelo Y no tiene más Lo digo así, gente Porque mucha gente Ya te puede reír Me querían ayudar Y no he querido ayuda de nadie Otra cosa es que yo ya me la haya comprado Me he activado aquí para las suscripciones Y alguno me ha querido ir ayudando Pero me lo he pagado yo Y ya me gusta a mí Y me regaló un montón Y no te vengo aquí a llorar Te digo lo que hay, hermano Y no hay más No me vengas, Mario ¿Qué gráfica tiene? ¿Qué ordenador tiene? ¿No me estás viendo el ordenador, compadre? ¿Te piensas que esto es una mierda? El porque la haya comprado en el Media Marte Piensas tú que es barato Si con el que compro yo Media Marte Compro dos de los que tienes tú Dos de los que tú tienes, hermano Imagínate como tú dices tan timado Pues yo lo he pagado, hermano ¿Sí o no? Es como si ahora me dices Mario, por 900 euros tienes uno Pues yo tenía una ansia De comprármelo rápido Y me lo compré, hermano Y me costó una pasta Pero ya tengo mi ordenador Tengo mi micro Mi teclado Mi ratón Mi mando de Xbox Que me costó una pasta ¿Qué querés que te diga? O que os diga Es lo que hay Cada uno tiene lo que tiene, ¿o no? Oye, Mario, pues yo tengo una Que me valió 3000 euros Pues agradecelo Solo a tu madre Y a tu padre, hermano Porque eres un niño rata A mí no me conectes la cabeza, hermano Tú te vas a gastar un dinero en esto Como no tengas mi edad Y no estés independizado No vales panar, hermano Porque yo también podría vivir En casa de mi madre Y comprarme un M5, hermano Yo con 18 años, hermano Yo ya tenía una hipoteca Compadre El primero de todo mi gremio De toda mi gente, hermano Me compré un piso Y lo perdé por 1500 euros Si yo te contara mi vida Te echarías a llorar A mí nadie me va a vacilar Ni nadie va a ser más grande que yo Otra cosa es que la vida Me ha ido mal, hermano Me ha ido muy mal por cosas No porque las he gestionado yo Porque la vida es una puta mierda Pero tú para calzarme a mí, hermano Tienes que nacer 10 vidas más Y esto no es un vacileo Pero tú vas a entrar aquí A decirme tonterías, hermano Tú me conoces de algo Tú sabes quién soy, hermano Yo no soy más que tú Pero tú sabes quién soy, hermano Yo entro aquí a entretener No a vacilar Pero tú no me vas a dejar mal, compadre Ni con nadie, ¿eh? Tú a mí no me vas a mantener, hermano El día que yo te vea a ti Que tú tienes una familia Te voy a aplaudir Pero si estás viviendo con tus padres Me vas a comer la punta de la polla ¿Lo estáis entendiendo o no? Porque es muy fácil vivir en casa de los padres Y que gasten ellos por ti El día que tú te independices tan joven Vienes y me lo cuentas Porque yo me fui de casa de mi madre Muy pequeño, hermano ¿Lo entendemos o no? Y te cuento esto porque me sale de la punta del nabo Y del día que salgas de tu puta casa de tus padres Vas a llorar lágrimas de sangre ¡Batán! Vas a llorar lo que no has llorado en tu puta vida Y te vas a tirar a la puta calle a robar Que eso es lo primero que vas a hacer A mí no me ha hecho falta, hermano Yo he sabido llevar muy bien mi vida Y el día que tengas miedo a 38 años Me gustará verte, compadre Me gustará verte tu jepeto Y sobre todo tu forma de vivir Eso me gustará Te aplaudo, compadre Lo digo en plural Uno detrás de una pantalla, hermano Que me duras un segundo Que te partes la polla Y en una mierda de casa de tus padres, compadre Que si tus padres pudieran hablar en directo Dirían, tengo una lacra de hijo Pero es mi hijo y lo tengo que mantener Eso es lo que serás toda tu puta vida ¿Y qué estás esperando? A que muera tu madre, cabrón Estás esperando a que mueras la santa de tu madre Para quedarte en su puto piso Porque no vas a hacer nada Nada de provecho en tu vida, hijo de puta Lo digo a todo esto a los putos que hay que mierda Que solo hay que veros la cara de sus normales que tenéis Y la mierda de vida que habrás tenido en tu puto colegio El puto bullying que te habrán hecho Porque eras un gilipollas Porque no has tenido huevos en tu vida Porque te daba igual que se rieran en tu cara Ahí en el colegio, por eso eres la clase de persona Que eres hoy en día Porque no has plantado huevos Y eso soy yo el que pudiera tener mano, hermano Se acabaría el bullying Pero si se han reído de ti Es porque eras demasiado subnormal Payaso, papanata, boca, chancla Tizón Que madre mía, hermano Tú a mí me ibas a insultar en el colegio Durabas un segundo, hermano Y llamabas a tus padres Como muchas veces me han venido a mí los padres Y se han ido pero cagados Y teniendo yo siete años, hermano Y a mí no me ha tenido que venir mi madre al colegio A defenderme en una mierda, hermano Si tú me conocieras a mí de pequeño Te cagas tú Tu padre, tu tío y tus primos Ahora me vienes a mí Tú ahora con 20 años ¿Qué me estás contando? ¿Qué me hablas de tu barrio, compadre? Si me cago en tu barrio ¿Qué me estás diciendo Mario? Vente a mi barrio ¿Qué necesitas? A tu barrio para que te humillen, hermano Tu barrio va a dar la cara por ti Subnormal ¿Qué te piensas? ¿Que eres tú el único que tiene un barrio? ¿Tonto? ¿Que eres un tonto a las tres? ¿Te piensas que yo tengo miedo de ti? ¿Tengo miedo de tu gente? ¿Que me vas a sacar un plomo? Tú eres tonto, compadre Sobre todo vigila con quién vas a tocar Que la vida se te puede afinar en un segundo Lo mismo que tú entras aquí a vacilar detrás de una pantalla Y de otro digo de cara, hermano Yo salgo a la calle y a mí no me tosen Y vamos, ni Dios ¿Y yo voy de algo? No, hermano Voy de real Yo no me meto con nadie Pero ten cuidado, hermano Con que vayas a tu bar, eh Y que nunca de contigo, hermano, eh Ya te lo digo Y ahí te lo dejo Me lamen las pelotas, compadre Que tengas que entrar ahí Por una mierda de pantalla detrás Y decirme sus normalidades Porque si me tienes delante, hermano Te cagan directamente Te cagas Muchos... No, aún no, Eima Esa gente que tiene maldad, eh Porque nunca le han dado cariño Posiblemente, eh Gemé En serio, en serio, en serio, eh Seguramente, hermano Tendrán mucho dolor, eh Pero yo no tengo la culpa De que ellos sean así, tío Tienen que aprender también Que la vida no es bonita, tío Que... Porque ahora saqué un tema un poco chungo Mario, es que mi padre Pegaba a mi madre, tío Y he tenido muy poco cariño Y yo quiero que te diga, hermano Pues el día que tú tengas un hijo, hermano Dale que hay un cariño Que no te han dado a ti, cabrón No seas malo No hagas daño a nadie, tío ¿Qué digo, tío? Yo qué sé, tío Hay mucho dolor Hay mucho dolor Hay mucho dolor en la gente El día que te abrazo Y subas vídeos triunfados Te lo digo, manín Sí, bueno, Lori Lori, no... Mira No tengo que triunfar Mira Si no he triunfado ya, Lori Es porque no ha querido que pasara Esto lo digo de verdad, ¿vale? Pero sí que me gusta mucho Cuando yo entro y entretengo, Lori Si es que... Si ya no he triunfado, no voy a triunfar Esto también es así, claro Pero... Me gusta mucho Ahora estoy mucho por el... Inderroller Estoy mucho por el Inderroller Y me gusta mucho Me he desconectado de aquí Casi un mes Pero porque... Por así decirlo Soy yo feliz He hecho muy feliz a la gente Entreteniendo y hablando Pero también tengo que mirar Mi felicidad Y mi entretenimiento Esto... He preferido dejar Las redes Y las que se hagan Porque a mí me gustaba mucho Trabajando y haciendo vídeos Después Me he introducido en Twitch, hermano Para distraer Para después perder cuentas Que nadie me la puede devolver Pero después Es mi ilusión El volver a crecer una, tío El que me den una verificación Con lo que me ha costado Y bueno El dejar este tiempo De hacer otra vez directos Porque... Me agobia más mucho El hacer el directo Que me molestaran Pues he preferido Desconectarme de Twitch Y jugar, tío Hasta encontrar un servidor bueno Cuando encuentro el servidor bueno Me siguen entrando, tío Pero la suerte que tengo Es que... He encontrado ahora buena gente Y me están ayudando Por no decirte O deciros A lo mejor no entro por la noche Y prefiero jugar más de tranqui Que están entreteniendo Pero también Es para distraerme yo Yo trabajo mucho Y me quito muchas horas De... De dormir por entretener A todo esto Que alguna vez Algunas veces no es como uno quiere Pero a mí me hace muy bien Me gusta entretener Pero llega un momento Que para que no te dañe la cabeza Tienes que desconectar Yo he desconectado Y me ha dado mucha pena El no estar entrando Pero es muy duro Que tú seas... El que tú estés haciendo directos Y tengas una cosa Y derribo Yo cuando entré en TikTok Moví a mucha gente Y por culpa de una persona Me atacaron mucho No sabéis la presión Lo que llega a pasar Pero igualmente he seguido Para adelante Esto de las redes Te puede dar mucho Y te puede eliminar demasiado Como persona Algunas veces no sé Cómo gestionar mis emociones Y cómo gestionar todo Pero sí que digo Que siempre he intentado Hacer el bien Siempre he intentado Entretener Y yo creo que lo consigo Pero algunas veces me supera Me supera todo Y eso es lo que puedo decir El porque no me veáis No es porque me haya pasado nada Sino también Ya una presión Algunas veces ya me corta El estar hablando con la gente Entiendo Estoy en el juego Y aunque sea una absurdez Gente Es como cuando me matan a mí ¿Qué les cuesta Cogerme y llevarme? Pues yo veo a algunos hermanos Y parece una tontería Pero los cojo y los salvo Veo a algunos Que le hace falta algo Y le ayudo Pues eso es la vida real hermano Igual Cuesta tan poco hermano Que a la misma vez tanto No sé La gente Es la sociedad en la que vivimos Es la sociedad en la que vivimos No acabará bien Solo digo eso No acabará bien esto Digo mundial Digo de la gente